Música Buenas noches, en esta ocasión vamos a hablar de la famosa carta de invitación. Cuando un cliente llega y me dice con una cara de triunfo, yo tengo una carta de invitación para solicitar la visa, yo le pregunto hacia donde usted quiere buscar visa, porque si vamos a buscar visa para los 26 países que conforman el Estado Europeo, está perfecto, porque una carta de invitación es uno de los requisitos para buscar visa para Europa. Entre sus requisitos está listado una carta de invitación o en su defecto una reservación de hospedaje. ¿Qué pasa con esta carta? Cuando es para Europa, su familiar, su amigo, se tiene que dirigir al departamento de policía más cercano o ante un notario con un documento de identificación y esa persona va a dar su nombre, su dirección, su teléfono, todos sus datos y también va a dar los datos del solicitante. Y esa carta va a especificar, por ejemplo, esta persona va a viajar del 1 al 30 de diciembre. Por esta razón es que las solicitudes de visa no pueden ser de la noche a la mañana. Anoche me soñé que me iban a dar la visa. No, no es así. Es un proceso. Hay que prepararse. Entonces, esta carta de invitación para Europa es un documento, señores, oficial, un documento muy legal, un documento que avala su solicitud de visa. Eso no le garantiza la visa. Pero ¿qué pasa? La gente se confunde y piensa que cuando va a buscar visa para Estados Unidos, con una carta de invitación eso lo va a ayudar. Señores, no. Para Estados Unidos funciona diferente porque aquí sí hay entrevista. En Europa usted hace un depósito de documento. Usted va a depositar todos los documentos que le exige cada consulado y en 10 días le van a dar la respuesta de si su visa fue o no fue aprobada. En el caso de Estados Unidos, la carta de invitación va a funcionar dependiendo del caso. Porque, número uno, no es un requisito. Número dos, cuando usted va a una entrevista consular, que sí es una entrevista, usted simplemente le va a pasar al consul su pasaporte, su confirmación de cita y su confirmación de formulario. No le puede entregar una carta de invitación porque se la va a rechazar y se la va a devolver. Usted tiene que esperar. Si en algún momento de esa entrevista le dice, ¿cuál es el motivo de su visita? Entonces usted le dice, no, porque mi motivo es que me invitaron a una boda, un bautizo, una graduación, lo que sea. Y yo tengo mi carta de invitación, pero no se la puedes entregar. Entonces la gente a veces se siente confiado que con una carta de invitación me van a dar mi visa. Señores, no. La visa depende de usted, no de la persona que lo está invitando. Si usted, ellos entienden que no califica, no le van a dar la visa de ninguna manera. Entonces la gente está equivocada, que mi familia no me quiere ayudar, que mi hermano no me quiere ayudar. No es lo mismo buscar visa a una persona joven que debe calificar por sí mismo, a buscarle visa a su tía, a su abuela, que ella es una persona mayor, que ellos entienden que no se le va a quedar. Esas son las invitaciones que la gente entiende que funcionan. Y son tan bárbaros que a veces me dicen, pero mira, usted le buscó visa a mi abuela, con esa misma carta, búsqueme visa a mí. No, mi amor, cada caso es diferente. Lo que funciona para una persona, no funciona para otra persona. Entonces no confundan una carta de invitación con una carta que me da poder para que me den la visa. La visa es un privilegio, no es un derecho. Usted la solicita, usted toca la puerta, y si el cónsul desea y entiende que usted califica, entonces le va a dar su visa. Así que no se confundan. Eso se lo van a escuchar muchas veces. Cada caso es diferente. Lo que funciona para usted, no funciona para otra persona. No se compare con el otro. Haga su propio esfuerzo. Para esta, sin más recomendaciones, síganos en las redes y nos vemos en una próxima entrega.